El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Hola hermanas y hermanos televidentes de Extra Plus Reciban como todos los domingos Nuestro saludo de amor y paz en Cristo Jesús Con nuestra hermana Norma y Diana Martínez Para llevar a ustedes nuestras reflexiones Sobre las lecturas que se proclaman en la Santa Eucaristía De este domingo que ya es el décimo séptimo De el tiempo ordinario del año 2022 Ya cruzamos la mitad del tiempo ordinario Y comenzamos la otra mitad Antes de la fiesta de ambiente El 18 es el décimo octavo Sí Octavo Ah sí, décimo octavo, gracias Décimo octavo Sí, precisamente el décimo séptimo era la mitad El décimo octavo, así es Entonces comenzamos levantando nuestras manos al cielo Para darle gracias a nuestro Padre celestial Por su amor, su misericordia, su fidelidad Que nos permite estar aquí con ustedes Yo le pido perdón por mis debilidades Mis fallas Mis pecados Y le pido que su Santo Espíritu Nos acompañe Nos guíe En este programa Para llevar a ustedes una palabra de luz De guía De aliento Desclarecimiento Lo pido en el nombre bendito de Jesucristo Nuestro Señor y Redentor Amén 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 Sí, Normillana ¿Cómo estás, Manuel? ¿Ya está bien? Sí, mejorando de mi problema Tomacal Ah, bárbaro Sí Este Es una experiencia Buena Porque Ya hace un año me dio Y sí, me votó Ah, eso mismo ¿Te acordás que tuviste que venir sola? Me votó Me desmayé Perdí el conocimiento el año pasado Sí No me acordaba que era por eso mismo Sí Yo me desperté ya cuando me estaban poniendo suero Ajá No, este año no O O O O recurrí a tiempo Al médico y a los medicamentos Ahora lo que pasa es que yo tengo una confianza muy grande en el amor de Dios Pues Yo Descanso Sin decirlo En el fondo de mi pensamiento En mi alma Descanso En el Señor Confío Plenamente en el Señor Tengo la certeza De que Yo Lo que tengo Él me lo da Como dice Hop Que hemos estado leyendo Y lo bueno es que No tenés miedo Ni a una cosa Ni a lo que vaya a pasar No tenés miedo Es tanto Mira que Este Sos confiado Ahora cuando Estaba Cuando 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 me sentía más mal Yo comencé a orar Señor Hijo de David Ten compasión de mí Que soy un pecador Señor Hijo de David Ten compasión de mí Que soy un pecador Señor Hijo de David Ten compasión de mí Que soy un pecador Si No Si Sos confiado Así Así que eso No te No te mueve el piso No te desmorona Ni nada Te pones en las manos Del Señor Y confiando Voy a hacer Todo lo que me indicas Todo lo que me mandas Y que se haga tu voluntad Punto Si Ahora todo esto Tiene que ver muchas veces Con tensiones Pero es una infección Pero es una infección Es una infección Pero bien Tal vez Si me bajan las defensas Y me dan la infección Pues Yo he estado muy pendiente Porque De Hoy Domingo Que es el último día Del mes de julio Dentro de siete días El décimo aniversario De la partida de Olímpica Del Olímpico Siete de agosto El día de San Cayetano Sí Sí El décimo Yo vivo pendiente Estoy pendiente de eso Pues Quiera o no Es parte de mi vida Parte de mi vida Así es Pero no Eso no es tensional Porque Es infección Que está demostrado A través del examen clínico Pues Pero lo bueno Es que ya estás mejor Sí Qué bien Bueno Efectivamente Llegamos al décimo Octavo Domingo Del tiempo Ordinario Y tenemos La primera lectura Que es del libro De la Eclesiastés Versículo 1 Capítulo 1 Versículo 2 Capítulo 2 Versículo del 21 Al 23 El Salmo El Salmo es el 89 La segunda lectura Es de la carta Al apóstol San Pablo A los Colosenses Capítulo 3 Versículo del 1 Al 5 Y del 9 Al 11 Y el Evangelio Según San Lucas Capítulo 12 Versículo del 13 Al 21 Esas son todas Las lecturas Para este Domingo Décimo Octavo El número 18 Del tiempo Ordinario Entonces Comencemos Con la Primera lectura Lectura Del libro Del Eclesiastés Capítulo 1 Versículo 2 Capítulo 2 Versículos Del 21 Al 23 Todas Las cosas Absolutamente Todas Son Vana Ilusión Hay Quien se agota Trabajando Y pone en ello Todo su talento Su ciencia Y su habilidad Y tiene que dejárselo Todo a otro Que no lo trabajó Esto es Vana ilusión Y gran desventura En efecto ¿Qué provecho Saque el hombre De todos sus trabajos Y afanes Bajo el sol? De día Dolores Penas Y fatigas De noche No descansa No es también eso Vana ilusión Palabra De Dios Te alabamos Señor Bueno Esta lectura Me lleva A tres comentarios En base A lo que Estábamos Escuchando Realmente Uno no se lleva A nada Y muchas veces Deja problemas Quien no deja Sus cuentas claras Deja problemas Y cuentas claras Me refiero A que Si tenés Créditos Que no pagaste Y cosas así O Si tenés Algunos bienes Que hay que Que no los dejás Ordenados Y asignados Así Lo que dejas Son pleitos Lo que dejas Son pleitos Si ¿Por qué? Porque Los hijos Comienzan a Comienzan a A regatear Entre ellos Bien Entonces Eso Ciertísimo Bueno Solo dejamos Problemas Aun cuando nosotros Nos vamos a descansar Dejamos problemas Y lo otro Que yo recuerdo Es Lo que el Señor Nos dice Que busquemos Las cosas De arriba Que busquemos Las cosas Donde no hay Polía Y no hay Gusanos ¿Eh? Y Este Lo otro Es que La afirmación De que Nosotros somos Simples Transeúntes En la vida Terrenal Así es Eso es Lo que no 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 medimos Sí Me encanta Como comienza Esta lectura Y Es del libro Sapiensal Pura sabiduría De De Hijo De David Vanidad De vanidades Todo es vanidad Como quien dice Todo lo que hacemos En esta vida Aquí en la tierra Muchas veces Sin sentido No nos damos cuenta Que nuestra vida Es frágil Es fugaz Es fugaz No nos damos cuenta Y que hacemos Entonces Nos afanamos En trabajar En trabajar En trabajar En matarnos Para dejarles cosas Dejar un día Esos bienes Dejar un día Todo eso Aquí en la tierra A quien no ha trabajado A quien no los Ha trabajado No nos llevamos nada Eso es La sabiduría De la vida Eso es Por eso En uno de los evangelios De El de Marta y María Mientras que ella Se mataba Trabajando Haciendo Le dice el Señor No María ha escogido La mejor parte Que es La de poner al centro Al Señor Está bien Trabajar Para lo necesario Para vivir Está bien Está bien Trabajar Hacer riquezas Para compartirlas Con el que necesita Para poder dar Una ayudita A aquel que Que no tiene que comer Que no tiene Con que vestirse Eso está bien Eso tiene sentido Pero no Matarse Y matarse Para Para Uno mismo Por aquel egoísmo O por la codicia De tener Disfrutar Vagar Despilfarrar Viajar Hacer Volver Que está bien Pero las exageraciones Y llegar A un nivel De pecado De codicia Eso Y de ser indiferente Y no ser solidario Con el hermano Que necesita Con el indigente Con el Que pasa A la orilla De nosotros Todas las lecturas De estos domingos Han sido En ese sentido Eso es lo que No tiene sentido Porque La vida De nosotros Aquí en la tierra Es Efímera Y no Nos llevamos Nada Cuando nos vamos Nada Nada De nada Y que tenemos Que estar Claro De eso Tenemos que estar Claro que no podemos Desperdiciar nuestra vida Solo en En Tener bienes Materiales No Debemos De orientar Siempre Nuestra vida Y tener fijada Esa mirada En Dios Y en esa esperanza Futura Y darnos cuenta Que somos simples Administradores Aquí De lo que tenemos Somos Son bienes Del Señor Y que somos Simples Administradores Y que tenemos Que administrarlos Bien Y que tenemos Que Vivir una vida Centrada En el Señor Está bien Hay que trabajar Porque el que no Trabaja No come Eso está bien Pero Ser mesurados En todo Y no Sustituir La idolatría Del dinero Y de la codicia Sustituirlo Por las cosas Por las cosas De Dios Del Señor Por lo Prioritario Más o menos Desde la lectura Desde el Evangelio De Marta y María Viene todo esto Viene todo esto Orientándose Y definiéndose Cada vez En estos domingos Todos estos domingos ¿Qué es lo que debe ser El centro? Que dejemos El activismo No pongamos No pongamos Por centro El activismo Ni el dinero Ni la idolatría Del dinero Ni la codicia Ni poner Nuestras Seguridades Absolutas En todo Lo material En todo Lo que es La riqueza Acumular Acumular Porque ya vamos A ver lo que pasó En el Evangelio Porque todo lleva Una Va en sintonía Las lecturas Van en sintonía Vamos a llegar Al Evangelio Y ver Todo lo que pasa Que las cosas No son nuestras Que la vida De nosotros El Señor Nos dio la vida Y el Señor No las quita Cuando quiere Porque es de Él Ya vamos A ver por eso Cuando lleguemos Al Evangelio ¿Qué acontece? ¿Cómo se suscitan Los hechos Ahí? Y nos vamos A dar cuenta Que no somos dueños De nada Que la vida Nos pertenece Al Señor Y por eso Él no las da Y nos las quita Él nos trajo Al mundo Sin nuestro consentimiento Pero necesita Nuestro apoyo Para nuestra salvación En la Sagrada Escritura Hay varios Varios Y muchos ejemplos Tal vez El más El más El más El más ¿Cómo que será yo? Real Ante nuestros ojos En la actitud De Judas Judas Por la ambición De treinta monedas De oro Vendió a su maestro ¿Y cómo terminó ¿Y cómo terminó Judas? Aborcado ¿Ves? Porque no se arrepintió Nunca ¿Ves? Y hay otro ejemplo Está el administrador Infiel Que le perdona la deuda Y él no le perdona Al otro A su compañero Una cantidad menor Una cantidad menor Y está el ejemplo Del rico pulón ¿Ves? Que ese Tenía Dinero de sobra Y lo derrochaba Mientras A la orilla de él Estaba Un mendigo Llamado Lázaro Estaba necesitando Algo de comida Todo el evangelio De Dios Y la palabra De Dios Va orientada En el amor Está centrada En el amor En la justicia En la justicia divina En el amor Y en el amor Al prójimo Todas las palabras Y de todas maneras Él las enfoca De todas formas Hace su enfoque En los distintos evangelios En el Nuevo Testamento De todas formas No las Para que entendamos Nos las pone así Nos las pone de otra forma Nos las pone De todas maneras Hasta nos pone Que el evangelio Es la divina providencia Que él es el proveedor ¿De qué nos preocupamos? Si las aves No se preocupan ¿De qué comer? El ejemplo de Judas Porque la mayoría De los apóstoles Si no todos Estaban ahí Porque Admiraban Y estaban Estaban Impactados Por la Por la fuerza Del Señor Pero creían Que él iba a ser Rey inmaterial Y que ellos Iban a ser sus ministros Si no El ejemplo De Juan Y Jacobo O Juan y Santiago Que la mamá Llegó a pedirles Que les dieran En un lugar A cada lado Es que ese ejemplo A la vez Es el ejemplo Del proceso De la fe Del proceso De la cimentación De la fe Cuando sucede Todo eso Ellos no están Muy Cimentados Su fe No es una fe madura No es una fe Ese es el proceso Te indica el proceso Para alcanzar Y llegar A la fe madura Sí Pero aquí Está demostrado Que la ambición Guía muchas veces Los pasos del hombre En este mundo Y muchos Tenían ambición De llegar Al poder A través de Jesús Ahora Algo que te quería decir Nosotros Estamos hablando De esto Los cristianos Somos Mil Doscientos Mil Trescientos Millones De personas En el mundo La humanidad entera Suma casi Ocho mil millones Este concepto También lo tienen Otras fe Otras creencias Pero el mundo Lo que te predica Es todo lo contrario Así es El mundo Lo que te predica Es el amor La fidelidad La 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 pretensión De dominar Con riqueza Y si no Miremos Los conflictos Familiares Conflictos Internos Políticos Los conflictos Internacionales Del mundo Esa guerra Que está hoy Esa guerra Entre Ucrania De riqueza y de poder Es que es Es ambición De riqueza Ambición De dominación Mundial De poder De poder Mira Lo que se llama La Unitaridad ¿Qué te indica eso? El mundo global Contra el mundo Multilateral ¿Qué te indica eso? Que por eso es que Debemos de estar Bien Cimentados En nuestra fe Bien Debemos de estar Pero Ciegos 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 Con la palabra De Dios Y con las enseñanzas Y seguirlo Imitarlo Pero Con una fe Ciega Debemos de tener ¿Por qué? Porque mientras Estemos a medias Y estemos Tibios Eso es lo que pasa En el mundo Yo creo que Tenemos obligación Nosotros De De trabajar Con nuestros hermanos Nuestros hermanos De sangre Y nuestros hermanos De fe Pero sobre todo Con nuestros hermanos De sangre Para que Superen Esas creencias Porque digo Oh Ah Y que va a estudiar Manuelito Manuelito Va a ser doctor Es que Solo siendo doctor Puede tener dinero Es el concepto Es el concepto Y entonces Ese es el combate Fuerte En este mundo Ese es nuestro combate Nuestro combate De esa lucha Interna De lo De lo que te predica El mundo Y De lo que te predica La palabra De Dios Ese es el combate Hasta que no Estar bien Claros Y bien Convencidos Y bien Tener Grabada Esa palabra En el corazón En el alma Mientras no actuemos Y no demos Testimonio De vida Bueno Esa es Esa es El mundo Así seguiremos Pasemos entonces Al salmo Responsorial Salmo Responsorial Número 89 Señor Tener Compasión De nosotros Señor Tener Compasión De nosotros Tú haces Volver Al polvo A los humanos Diciendo Diciendo A los mortales Que retornen Mil años Son para Ti Como un día Que ya pasó Como una breve noche Señor Comasión Compasión De nosotros Nuestra vida Es tan breve Como un sueño Semejante A la hierba Que despunta Y florece En la mañana Y por la tarde Se marchita Y se seca Señor Ten Compasión De nosotros Enseñanos A ver Lo que es La vida Y Seremos Sensato Hasta cuando Señor Vas a Tener Compasión De tus Siervos Hasta cuando Siervos Ten Compasión De nosotros Llénanos De tu amor Por la mañana Y júbilo Será la vida Toda Que el Señor Bondadoso Nos ayude Y dé Prosperidad A nuestras Obras Señor Ten Compasión De nosotros Señor Ten Compasión De nosotros Amén 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 Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Este es el Salmo Número 89 Que nos dice Cuatro verdades Normiliana Cuatro Verdades Que No tienen No tienen Contradicción Nadie las puede Contradicción Pero Además de eso Es Un Salmo Que te dice Señor Ten Compasión De nosotros Pero ¿A qué compasión Me estoy refiriendo? Compasión De Yo carne Para que yo no tenga Dolores Que no tenga Picazones Que no tenga Enfermedades Es de mi alma Compasión De mi alma De De mi futuro Eterno Esa es la compasión Que yo creo Que quiere decir Aquí el salmista Cuando dice Señor Ten compasión De nosotros Ten compasión Porque somos Porque somos Tan insensatos Que no hacemos Buenos cálculos En nuestra vida Aquí En nuestra vida Terrena No hacemos Bien los cálculos No sabemos No sabemos Que para el Señor Dice aquí Mil años Dice No Que mil años En tu presencia Son un ayer Que pasó Mas no sabemos Que nuestra vida Es fugaz Eso quiere decir Que es efímero Que todo Esto Esto Aquí termina Todo lo Lo material En esta vida Lo tangible Lo Aquí Allí Aquí termina Que lo que nos espera Es mucho mejor Pero es lo que no vemos Es lo intangible El mundo Nos muestra Lo tangible Hace esto Miraba Y la Tomaba Volvía N cosas Este mundo Nos cautiva Con lo tangible Porque lo vemos Y por eso Fácilmente Nos cautiva Porque lo tocamos Y lo vemos Y lo vemos Ah que está De moda tal cosa Así que lindo Y lo vemos Allá está en las tiendas Ah que los celulares Que esto Lo tangible Lo de este mundo Con eso nos cautiva Pero lo que no se ve Que es lo intangible Son los tesoros del cielo Eso es lo que nos Allí donde necesitamos Esa inmensa fe Esa gran fe Para creer Para creer en lo que no se ve Para aspirar A lo que no se ve Aspirar Tener esperanza Esa esperanza futura En aquello que no se ve Eso Eso Lo intangible Y eso es lo que nos quiere decir Aquí Todas las lecturas de hoy Que por qué nos afanamos Por Todo lo que no vale la pena Por todo lo que se termina Por todo lo que se corroe Por todo lo que se pierde Por todo Y no por lo que no Termina Que es la vida eterna Y la felicidad eterna Esa es la contraposición ahora De lo que estamos viendo Y para llegar a esa verdad Y creérnosla Es pedirle sabiduría divina Al Señor Porque es pura sabiduría divina Sabiduría divina Se llama eso Por eso esa primera lectura Es un libro sapienzal Sapienzal es de Sabiduría divina Si Eso Eso es Por eso aquí Dice el Salmo Enséñanos a calcular Nuestros años Enséñanos a calcular Nuestros años Enséñanos a A estar preparados siempre A estar preparados Tener nuestra alma Malista Estar preparados Cuando nos llamé Hoy Mañana Eso es calcular Nuestros años A estar preparados Y que no Me agarre Infraganti Infraganti es En mi apuro De la codicia Y de la acumulación De riquezas Eso es Calcular nuestros años Calcular nuestros años Es darme cuenta Que en cualquier momento Mi vida termina En cualquier momento Estar preparados Eso Es lo que dice Por eso Dice el último Párrafo Ves Dice Enséñanos a calcular Nuestros años Para que adquiramos Un corazón Sensato Sí Porque somos Insensatos Prevalece en este mundo Nuestra insensatez Por la mañana Sácienos de tu misericordia Y toda nuestra vida Será alegría Y júbelo Baje a nosotros Baje a nosotros La bondad del Señor Y haga próspera En nuestras manos Las obras De nuestras manos Prósperas Que sean buenas Que sean del agrado De él Que sean para compartirlas Que sean solidarias Que sean fraternas Con nuestros prójimos Nuestros hermanos Que las podamos compartir Que las podamos disfrutar Con los Por la mañana Se refiere a A la resurrección De Jesucristo Esta es la mañana La resurrección De Jesucristo Que nos va a llenar Toda nuestra vida Bellísimo Este Este salmo Es la fragilidad Del hombre Así está titulado El salmo Pasemos entonces Normiliana A la Segunda lectura De este domingo Lectura De la carta Del apóstol San Pablo A los colosenses Capítulo 3 Versículos Del 1 al 5 Y del 9 al 11 Hermanos Puesto que ustedes Han resucitado Con Cristo Busquen los bienes De arriba Donde está Cristo Sentado A la derecha De Dios Pongan Todo el corazón En los bienes Del cielo No en los De la tierra Porque han muerto Y su vida Está escondida Con Cristo Con Cristo En Dios Cuando se manifieste Cristo Vida de ustedes Entonces También ustedes Se manifestarán Gloriosos Juntamente Con Él Den muerte Pues A todo lo malo Que hay en ustedes La fornicación La impureza Las pasiones Desordenadas Los malos deseos Y la avaricia Que es una forma De idolatría No sigan Engañándose Unos a otros Despójense Del modo De actuar Del viejo yo Y revístanse Del nuevo yo El que se va Renovando Conforme va Adquiriendo El conocimiento De Dios Que lo creó A su propia imagen En este orden nuevo Ya no hay distinción Entre judíos Y no judíos Israelitas Y paganos Bárbaros Y extranjeros Esclavos Y libres Sino que Cristo Es Todo En todos Palabra De Dios Te alabamos Señor Bueno Esta lectura De San Pablo Tomada De la carta A los colosenses Es Puntual Bellísima Sobre este tema Normiliana Sí Este Lo que Nos repite Lo que Jesús decía Sobre La búsqueda De las cosas De arriba Y no Las terrenas Es el mismo tema Desde el comienzo De las lecturas De la Santa Eucaristía De este domingo Dirigido A que nosotros Pongamos nuestra mente En un futuro Glorioso Que es el futuro Junto a Jesucristo Y no En La Ambición Y no En los Requerimientos Y Prédicas Del mundo De una felicidad Que determina Y no queda Nada De esa felicidad Yo quería decirte algo En la anterior Lectura En el Salmo Normiliana Me refería A la A la fe Cristiana A la verdadera Fe cristiana Porque es Este cristianismo Donde Jesucristo Nos enseña A saber Padecer A saber Cargar Nuestra cruz Así es Existe una tendencia Que se llama Cristianismo De la prosperidad Y ayer leí Un chiste ¿O qué es un chiste? Aparece un cuadro Y le parece un montón De gente tirada En el celo Y dice Que todos Se desmayaron Con la prédica Del Del reverendo Minos El camarógrafo Lo cual Te demuestra Que todo es mentira Todo es armado ¿Ves? Esto es lo real Así es El amor de Cristo Así es Y esta segunda lectura Es bellísima Porque es la unión Con Cristo glorioso Es la unión Con este Cristo glorioso Es Este Y es bautismal Una catequesis Bautismal Porque es con el bautismo Que nacemos De nuevo Que dejamos Todo atrás Y Nuestra vida Nuestra vida Ya está Escondida En la de Cristo Pues él es El que nos inspira Y nos va Liberando De todo Y nos va Transformando Nos va Transformando Por eso Dice Ya que han Resucitado Con Cristo Busquemos los Bienes De arriba Si ya hemos Resucitado Con Cristo Tenemos que Atesorar Los bienes Celestiales Los bienes De arriba Pero Pero que pasa Que Que nosotros Sigue actuando Dejamos Que nos Domine Ese hombre Viejo Y sigue Actuando Ese hombre Viejo Pero tenemos Que trabajar Y por eso Es que estamos En un camino De conversión Porque es el mismo Cristo Que nos va Transformando Día a día Hasta Asemejarnos A él Hasta Hacernos Hombres Nuevos Semejantes A él Y la única Manera es Viviendo Desde El espíritu Dejando A un lado Todo La carne Todo Lo del mundo Lo de la carne Todos Esos Pecados De la carne Como dice Allí La lectura Lo terreno Que hay en nosotros La fornicación La impureza La pasión La codicia La avaricia Que es una lotería No sigan Engañándose Dice Unos a otros Dejar a un lado Lo de la carne Que eso es El hombre Viejo Y aspirar A ser Transformado En Cristo A ser Transformado Por él Pero ya Con el bautismo Desde ahí Estamos Llamados A ser Hombres Nuevo A que todo Lo viejo Queda atrás Como les repito Y que Ese Que prevalezca Ese hombre Nuevo Ese hombre Nuevo Entonces El bautismo Es un gran compromiso Hermanos Debido a muerte Y es lo que nos obliga A vivir Como verdaderos Cristianos El bautismo O sea Hermanos Que una vez Que hayamos Que hayamos sido Transformados En hombres Nuevos Ahí si ya no Va a haber Distinción Ahí ya no Hay distinción De nada Porque Cristo Está en todo Está en todo Y en todos Hay que vivir Desde el espíritu Y no Desde la carne Hay que atesorar Bienes Los bienes Que no Se corroen Que no se terminan Los bienes Del cielo Bienes Del cielo Hay que atesorar Eso En esta vida terrena Hay que atesorar Eso Para Alcanzar La vida Eterna Llegar a disfrutar Un día En la vida eterna Que todo es felicidad En la vida eterna Hermano En esa vida eterna Estamos claros Que el hombre Está Está llamado A un destino Que desborda Está llamado A un destino Nosotros Estamos llamados A un destino Que desborda Del tiempo Y del espacio Que es la eternidad Sobre ese tema Normiliana Es la eternidad Sobre ese tema Normiliana Que estás tocando Últimamente Nos dice Pongan San Pablo Pongan todo El corazón Que nos viene Del cielo No de la tierra No de los De la tierra Porque han muerto Y en su vida Porque han muerto Y su vida Está escondida En Cristo Con Cristo En Dios Está escondida En Cristo Con Cristo En Dios Cuando se manifieste Cristo Vida de ustedes Entonces Ustedes Se manifestarán Gloriosos Junto con Él Así es Entonces Mira Normiliana Yo Me figuro ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo? ¿Qué es? Lo que vamos a ver Entonces O lo que nos van a ver No hay comparación No hay comparación A esa grandeza En la vida terrenal A esta grandeza De manifestarnos Gloriosos Con Cristo Vamos a alcanzar La glorificación Sí Como Él Pero ya me figuro yo Como Él Fue glorificado Ya me figuro yo Igual Esa escena Y ahí es donde Vamos a poder estar Cara a cara En las películas De Hollywood Las películas Sobre todo Sobre el Imperio Hermano Aquellas trompetas Tocando En la vida real Las ceremonias Las ceremonias De 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 cualquier tipo De exaltación De cualquier valor No tienen Comparación No tienen Ninguna Comparación Con esa Manifestación De la luz De la luz Que no Se apagará Nunca Que es La luz De Cristo Resucitado Y nosotros Con Él También Resucitados Y esa es la esperanza Que debemos de tener Ahora que estamos aquí Con los pies puestos Sobre la tierra Es Enfocar Y ver Y Y poner Esa esperanza En esa vida Eterna Gloriosa Esplendorosa De estar cara a cara Ya gloriosos Todos Cara a cara Con Dios Es gozar Gozar De esa vida Pensar Que un día Vamos a gozar Pero creérnosla Si no No las creemos Y no porque No la vemos No debemos De creerla Hay que creer Sin ver Y ahí está La fe Que eso Va a pasar Que eso Nos va a pasar Que vamos a ser Glorificados Como Jesucristo Un día Un día Cuando ya Nos vayamos De esta tierra Y pasemos Por el crisol Vamos a estar Nuestra alma Diáfana Transparente Y entonces Cara a cara Con Jesús Con Cristo Con todos Los santos Del cielo Y esa vida Va a ser La plenitud De la vida Alcanzar La plenitud Del amor Pero Debemos creérnosla Y solo la podemos creer Con fe Con una fe Ciega Porque si no las creemos Nos comportamos Como debemos De comportarnos Como cristianos En esta tierra Para alcanzarla Si no las creemos La alcanzamos Porque Por el momento Aquí en la tierra Solo estamos Justificados La salvación Depende De nosotros Ya Ya Cristo Nos ha dicho ¿Cómo será Este otro mundo? Anímense Miren lo que les espera Anímense Ya si nosotros No reaccionamos Y no nos esforzamos Atengámonos A las consecuencias Volvemos entonces Aquí en palabras De vida eterna Para decirles Que los invitamos A la alabanza musical De este domingo Regresamos Regresamos con la proclamación Del santo evangelio Nos diste el Señor El pan del cielo Que tiene un sabor Incomparable Satisface Todos los gustos Enseñanos Señor Que el sentido De la vida No son los bienes De este mundo No son los bienes Materiales No son los bienes Materiales Solo tú Señor Eres nuestro tesoro Solo tú nos das la vida Tú eres nuestra libertad Nos diste el Señor El pan del cielo Que tiene un sabor Incomparable Satisface Todos los gustos Ayúdanos Señor A no tener el corazón Apegado a las riquezas A no perdernos por codicia A no perdernos por codicia Solo tú Señor Eres nuestro camino Con tu ejemplo de pobreza Con tu ejemplo de servicio Nos diste el Señor El pan del cielo Que tiene un sabor Incomparable Satisface Todos los gustos Enseñanos Señor A no caer en vanidad Acumulando las riquezas Que al final Nada valdrá Que al final Nada valdrá Solo en ti Señor Somos verdaderos ricos Ricos por la eternidad Solo en ti hay salvación Nos diste el Señor El pan del cielo Que tiene un sabor Incomparable Incomparable Satisface Todos los gustos Toca mi mente Mi corazón Llena mi vida De tu amor Quédate en mi Santo Espíritu De nuevo Hermanas y hermanos En palabras de vida eterna Aquí en Extra Plus Ahora Para proclamar El Santo Evangelio De este domingo Lectura Del Santo Evangelio Según San Lucas Capítulo 12 Versículos Del 13 Al 21 En aquel tiempo Hallándose Jesús En medio de una multitud Un hombre le dijo Maestro Dile a mi hermano Que comparta conmigo La herencia Pero Jesús Le contestó Amigo ¿Quién me ha puesto Como juez En la distribución De herencias? Y dirigiéndose A la multitud Dijo Eviten Toda clase De avaricia Porque la vida Del hombre No depende De la abundancia De los bienes Que posea Después Le propuso Esta parábola Un hombre rico Obtuvo Una gran cosecha Y se puso A pensar ¿Qué haré Porque no tengo Ya en donde Almacenar la cosecha? Ya sé Lo que voy a hacer Derribaré Mis graneros Y construiré Otros más grandes Para guardar Ahí mi cosecha Y todo lo que tengo Entonces Podré decirme Ya tienes Bienes acumulados Para muchos años Descansa Come Bebe Y date A la buena vida Pero Dios Le dijo Insensato Esta misma noche Vas a morir ¿Para quién serán Todos tus bienes? Lo mismo Le pasa Al que amontona Riquezas Para sí mismo Y no se hace rico De lo que vale Ante Dios Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bueno Este evangelio Riquísimo En lecciones Porque no es Una sola lección Varias lecciones El Señor Nos dice Algunas cosas Como las que voy a Señalar en este momento Primero Jesús Nos dice Amigo Le dice A quien le pide Que medie En la distribución De una herencia Con su hermano Amigo ¿Quién me ha puesto Como juez En la distribución De herencias? Porque efectivamente Jesús no vino Como juez De bienes Materiales Sino Vino como salvador De la humanidad Será juez Cuando Demos cuenta De nuestros actos Al final de los tiempos La segunda Dice el Señor Dice el Señor Que Se refiere A la avaricia Precisamente San Pablo Habla De la avaricia Como una Idolatría Y decíamos De la avaricia Para mí La avaricia No es La principal Este Enfermedad Del mundo Digo La La Es la principal Enfermedad Del mundo La principal Contaminación Del mundo No son las enfermedades No es la pandemia La pandemia Es grave Pero la avaricia La avaricia Contamina Enferma Y mata A la humanidad Eso es La avaricia Y lo último Que quería Comentar aquí Dice Lo mismo le pasa Al que amontona Riquezas Para sí mismo Y no se hace rico De lo que Vale Ante Dios Eso es lo importante Lo que vale Ante Dios Así es Sí Realmente Este evangelio Como viene En todas las lecturas Hablando sobre El peligro De acumular riqueza El peligro De la avaricia De la codicia De la codicia Y aquí Aquí queda bien Claro Pues Porque Cuando le hacen Y qué bueno Que le hicieron Esa pregunta A Jesús Aunque él No ha venido A dirimir Problemas económicos Políticos Ni de ningún tipo No ha venido eso Pero Fue Atinado Que se lo hicieran Para que él pudiera Dar esa enseñanza Y esa lección Como lo hizo Cuando le dice Miren Porque mientras que Están peleando Por la herencia Le dice Miren Guárdense Toda clase De codicia Porque aunque Uno lo tenga Todo Su vida No depende De sus bienes Y ahí es donde Él Le Anuncia Esa parábola Expresa Esa parábola Del hombre rico Costuvo Una enorme Cosecha Y pegó carrera Hasta construir Otro granero Para acumular Allí Toda la producción ¿Por qué? Porque este rico Pensaba Que entre más Tenía Más tiempo Le iba a dar Para disfrutar De esas riquezas Que iba a tener Toda la vida Iba a vivir Disfrutando De esas riquezas Que había acumulado Él juraba Que entre más Producía Entre más Trabajaba Más tenía Solo pensaba En sí mismo Egoístamente No es que pensaba Bueno Esta producción Ha sido Está Está tan Ha sido tan Grande Tan buena Esta producción Que voy a Compartirla Y voy a darle A los pobres Todo eso No Él pegó carrera A seguir Construyendo Granero Y a ni siquiera Compartir un granito De todo Lo que producía Ni compartir Un granito Con el pobre El indigente Ese es A ese tipo De codicia De avaricia Es Lo grave A lo que se refiere Jesús aquí Que ese es El rico Necio El rico Necio Que no Tacaño Que no Le gusta Dar Y hay que dar Y compartir Con mucha solidaridad Con los pobres Y hay que dar Con alegría Porque El que da Con alegría Recibe mucho más De lo que da Eso es lo que Se olvidan Entonces Aquí el rico Estaba convencido Que la abundancia De bienes La abundancia De sus bienes Le garantizaba Una vida Más Larga El juraba Que la abundancia De bienes Le garantizaba Él creía Que dependía De él Que dependía De él Más no sabe Que todos esos Bienes Que él es el señor De bienes Que todos esos Bienes Él es un administrador De los bienes Que el señor Nos da A nosotros Y somos administradores ¿Por qué? Porque hay que administrarlo Con los pobres Con los pobres ¿Sabe qué le dijo Al señor? Le dijo Insensato Insensato Así es Insensato Es un insensato El que amasa riquezas Para sí No es rico Ante Dios Siempre Siempre Depende De Dios La felicidad La felicidad Del hombre No está En amasar Riquezas Riquezas Para uno mismo Aquí Jesús Con la parábola Se vale De este relato Para darle Sentido social Aclarar El sentido social De nuestros bienes Y nuestro De nuestros bienes El rico Necio No sabe Encontrar Ese rico No sabe Encontrar El camino De la felicidad La seguridad De una vida Larga Ponen La seguridad En esa vida En todos Esos bienes Para disfrutarla En la parábola Que dicta Jesús Se contrapone A la palabra Del rico La palabra De Dios El rico Espera disfrutar De su cosecha Durante muchos años Pero Dios Le anuncia Que su vida Ha llegado A su término Mientras Él está Pensando En acumular En acumular Para garantizarse Largos años De vida Ahí Donde Jesús En la parábola Le anuncia Necio Esta noche Te van a exigir La vida Y lo que has Acumulado Le dice ¿De quién será? Se queda todo Se queda todo No se lleva nada No se lleva nada Así será El que acumula Solo para sí Y no es rico Ante los ojos De Dios Tremenda elección Que mientras Estamos afanados En acumular En acumular No se da cuenta Que hoy mismo En cualquier momentito Se le Su vida Se le pide la vida Y que Dios Que es el que le da la vida Él es el único En quitársela Eso es Por eso No hay que acumular Y si hay que acumular Riqueza Hay que compartir Una buena parte Ser solidario Porque nada De eso Es de nosotros Todos los bienes Son de Dios Y la vida misma De nosotros Es de Dios Y hay que saber Compartir No es malo ser rico No es malo acumular Siempre y cuando Compartamos con el indigente El necesitado Y Por eso Debemos De Atesorar Los bienes De arriba Todo lo demás Viene por añadidura En el reino de Dios Todo lo demás Viene por añadidura Y Estamos convencidos Que el proveedor Es el padre Hay un evangelio Sobre la providencia divina Con el que Mencionas a las aves Que no hilan Y siempre Tienen que comer Y la providencia Al final Viene de Dios Pero nos Terminó El tiempo Liliana Y ruego La oración Final Padre Santo Eterno Todopoderoso Uno Y trino Te alabamos Te bendecimos Te glorificamos Te damos gracias Señor Por tu infinito Amor Te damos gracias Porque Nos enseñas Nos enseñas Cómo combatir Estas dos fuerzas Las del mundo Y Y las del cielo Cómo combatirlas Aquí Y ahora Nos enseña Y nos prepara Para ese combate El combate Del mundo Con el combate Del 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 espíritu De lo espiritual Cómo combatir Con la carne Señor Ya nos Has dicho Nos has hablado El activismo Nos has hablado De De cómo Manejar Y acumular Y cómo manejar Las riquezas Nos has enseñado Cómo no ser egoísta Cómo ser solidario Con el pobre Y es lo que tú Viniste a hacer Tú Eso es lo que Viniste a hacer Pues quieres Que aprendamos Eso de ti Señor Pues regálanos Esa gracia Para poderlo Para poder discernir En esta vida Regálanos Tu sabiduría divina Regálanos La gracia Santificante De Poder Atesorar Esos tesoros En el cielo Para alcanzar La vida Eterna Y que nos Demos cuenta Que nuestro Destino Trasciende El espacio Y el tiempo Que nuestro Destino Es alcanzar La vida Eterna Gracias Padre Por tantas Enseñanas Gracias Señor Regálanos Esa gracia Gracias Para poder Entender Tu palabra Hacerla Vivir Y discernir Para ser Tu santa Voluntad Y no la nuestra Para combatir En este mundo Danos Esa sabiduría Y esa gracia De poder Combatir En este mundo Y llegar Un día Alcanzar La meta Final Y alcanzar La corona De la victoria Como la Alcanzó El apóstol Pablo Te pedimos Señor Que derrames Abundantes Bendiciones En este canal En su personal Y sus familiares En los hermanos Televidente Y sus familias En la familia De Manuel Y en mi familia Señor A ti Madre Santísima Te pedimos Intercedas Ante tu hijo Para alcanzar La paz En el mundo En Ucrania En nuestras casas En nuestra patria Nicaragua Señor Que vivamos Tu reino Aquí y ahora Ese reino Amor Paz Y justicia Señor Cúbrenos Con tu manto Madre Santísima Y llévanos Con prontitud A los pies De tu hijo Todo esto Te lo pedimos En nombre De Jesucristo Tu hijo Que vive y reine Con el Espíritu Santo Por los siglos De los siglos Amén 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 Toca mi mente Quédate mi corazón Llena mi corazón Llena mi vida De tu amor Quédate en mi amor Quédate en mi Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí